En la orilla del mar Bailaré esta alegre cumbia En la orilla del mar Bailaré esta alegre cumbia Y al sonar de los tambores De una guacharaca y una botella de rock De una guacharaca y una botella de rock Pa' la reina de mis amores Este ritmo es bueno, negrita, vamos a bailar Ritmo de mi tierra, de mi tierra tropical Ay, gocenlo pues señores Ay, alegre, muévasen y bailen esta cumbia Ay, alegre, muévasen y bailen esta cumbia No olviden pues los dolores Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia En la orilla del mar Bailaré esta alegre cumbia En la orilla del mar Bailaré esta alegre cumbia Y al sonar de los tambores De una guacharaca y una botella de rock De una guacharaca y una botella de rock Pa' la reina de mis amores Este ritmo es bueno, negrita, vamos a bailar Ritmo de mi tierra, de mi tierra tropical Ay, gocenlo pues señores Ay, alegre, muévasen y bailen esta cumbia Ay, alegre, muévasen y bailen esta cumbia No olviden pues los dolores Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia Van a bailar con mi cumbia Van a gozar de esta cumbia Oye mi querida Aquí está todo Apuren bailadores Cumbias Traigan velas y roles Cumbias Que la cumbia prendida Cumbias A bailar la comida Cumbias Y que siga la cumbia andando Porque macho la está cantando Que linda es mi Colombia Cumbias Y su cumbia una historia Cumbias Y al cantarla yo siento Cumbias Que me pongo contento Cumbias Y la llevo a mi sangre pura Soy caribe como la cumbia Claro que mi querida Cumbias Cumbias Cumbia reclaim Cumbia där En la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia, en la América entera, cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia, porque ella no tiene fronteras, ella es libre como los vientos. En la América entera, cumbia, mi cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia, mi cumbia, mi cumbia es un portento, cumbia, mi cumbia, como los vientos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Música 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 que es el bueno, si no alcanza pa' la media también doy el cinturón, y si me lo permitieran estaba hasta el pantalón, y si me lo permitieran estaba hasta el pantalón. Soy el hombre parrandero y esta noche me emborracho, aunque no tengo dinero, yo soy el hombre que gasto. Soy el hombre parrandero y esta noche me emborracho, aunque no tengo dinero, yo soy el hombre que gasto. Yo me pongo a conversar con Dios, postrado de rodillas, para pedir que me quieras, para pedir que me quieras, como te quiero yo, le pregunto por qué tanto amor, en mi alma por ella, si solo me da pena, si solo me da pena, y no me da su amor. Yo quisiera tener su cariño y su boca de miel, yo quisiera tener la fortuna de hacerla mujer, yo quisiera despertar un día sin el sufrimiento, sin la pena tan grande que siento al no tener tu amor. Enamorado, enamorado, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado y sufriendo por tu amor. Víctor Pertú y la Víctor C. Víctor Pertú y la Víctor C. Víctor Pertú y la Víctor C. Yo quisiera sacarte del pecho con fuerza y valor, yo quisiera decir que no estoy yo, mi fiel corazón. Yo quisiera cantar como todos, alegre y contento, pero es tanta la pena que siento y lloro de dolor. Enamorado, enamorado, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado de ti, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado de ti, enamorado y sufriendo por tu amor. Enamorado, enamorado, enamorado y sufriendo por tu amor. Porque mi amor está durmiendo, cae el rocío despacito, porque mi amor está durmiendo. Pero no quieres paz, que la noche está cayendo, pero no quieres paz, que la noche está cayendo. No te enviendes a mi amor, cae el rocío de la madrugada, cae el rocío de la madrugada, cae el rocío de la madrugada. No te enviendes a mi amor, cae el rocío de la madrugada. Ya llegó la madrugada yo, el rocío me está cayendo. Ya llegó la madrugada yo, el rocío me está cayendo. Cae el rocío despacito, porque mi amor está durmiendo. Cae el rocío despacito, porque mi amor está durmiendo. No te enviendes a mi amor, cae el rocío de la madrugada. Cae el rocío de la madrugada, cae el rocío de la madrugada. Cae el rocío de la madrugada. Cae el rocío de la madrugada. Si entienden el idioma en que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por bebollar yaguar a popor Aguar a disimir cebollar topor Memoyer topor liciná Aguar a disimir remoyer Yo por bebollar yaguar a popor Aguar a disimir cebollar topor Memoyer topo liciná Aguar a disimir remoyer Inglés costeño Inglés Costeño Inglés Costeño Inglés Costeño Inglés Costeño Se llama Con el solo del Cachacuarayo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.